Por unas pupilas claras Recuerda para mí, cuando el tibos se marchó entre sables de algo así Me corrió un presentimiento al verelo para ti Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil Dicen que en la guerra fue el mejor en la ciudad Lo llaman el guerrillero de la libertad Solo sé que ausente está, que lo llevan los soldados Que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general Solo sé que el viento va jugueteando en sus caballos Y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen Camino a Tiltil Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corecer Y que al paso del jinete todos le llamaban por nombre Manuel Ya no sé si volveré a verlo libre y gentil Solo sé que sonreía camino a Tiltil Solo sé que ausente está, que lo llevan los soldados Que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general Solo sé que el viento va jugueteando en sus caballos Y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen Camino a Tiltil La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la